Eso compadre, ahí está su saludo. Bueno pues, para Sonido Fuerza Matancera también, que bueno pues está haciendo acto de presencia aquí en este sitio y en este lugar. Queremos saludar a la gente de Sonido Estefanía, también para, bueno pues el pequeño Salsero. Sonido Rosal, para la gente de Sonido Ibericuas. Ahí está su saludo compadre. Bueno pues, vamos a echarle ganas, vamos a ponerle más ritmo. Y bueno pues, vamos a continuar con otro temita. El número nos dice algo de la música de Colombia, al estilo, bueno pues de Sonido La Habana, con bastante y bastante acordeón. El número nos dice, la cumbia del Palmar. Eso es para que nadie se quede parado, así de que todo el mundo agarra a su pareja. ¡Vamos a bailar! La banda, la banda. ¡Sabroso mi acordeón! Esa es la música de Sonido La Habana. ¡Vámonos! ¿Cómo dice? ¡Sabor! ¡Qué cosa! ¡Hasta para mi gente! ¡Vamos a bailar! ¡Hasta para mi gente de San Felipe! ¡Vamos a bailar con ritmo! ¡Escúchalo! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Con esta cumbia Saludos para Adrián Llegó Discos en Natus Toda mi gente Colonia San Rafael Aquí en Guacalco Para mi gente de la colonia Cerro Prieto Sahor ¡Vale ritmo! ¡Vámonos! ¿Qué pasó con la cumbia? ¡Sobres! 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 Para Sonido Repao ¿Cómo se dice? Saludos para Fabián Y mis compadres son Caribe ¡Báilalo compadre! ¡Báilalo! ¡Ay con sonido la changa! El señor Ramón Rojo ¡Llegó sonido la bomba! El señor Renato Hernández ¡A bailar! ¡Con esta cumbia! ¡A vuelva al mar! ¡A la vela! ¡A la vela! ¡Con esta cumbia! ¡A vuelva al mar! ¡Vamos a bailar todo mundo jóvenes! Y llegó sonido la bomba Y llegó sonido la bomba Ahí está para Adrián Para el Boricuas Es el sonido la bana ¿Cómo se dice? Para sonido timbalero ¡Vámonos! Llegó el señor Mario Mejía En camina Sonido timbalero Y llegó el Pantorrillos ¡Mi compadre! Y las fotos de Sonorámico ¡Compadre! ¿Ya vio? Para los hermanos fantásticos Para Michelle Saludos para Samantha Españolito Rojo Para Martín Méndez Aquí está el DJ compadre ¡Échale son Caribe! ¿Te acuerdas de Tepito? ¿Qué tal el martes compadre? ¡Ja, ja, ja! ¡Échale sabor! ¡Este sonido! La bana La bana Ciudanesa Familia Certuche ¿Quién te saluda? En camina Sonido La Bana ¡Vámonos! Oye, ¿cómo dice? ¡Sabroso mi acordeón! ¡Vamos a bailar todo el mundo! Ahí está para Discos del Nato Estamos grabando el disco En Río Hacha Santa Marta A mí también, compadre Cada cual se va a la playa A gozar con su morena ¡Échale, compadre! ¡Échale! Esos pasitos dominqueros ¡Qué cosa! Saludos para el Checos ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!